Dani García comprende bien lo que estará en juego cuando suba al ring el próximo 5 de diciembre para retar a Errol Spence Jr. Aparte de que intentará conquistar los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo y de la Federación Internacional de Boxeo, versiones de la división welter, una victoria sobre Spence podría dar paso para que el boxeador de ascendencia puertorriqueña entre en consideración para uno de los puestos en la lista de los mejores Libra por Libra del Mundo. El duelo contará como escenario el majestuoso AT&T Stadium en Dallas, Texas, con la presencia de una limitada cantidad de espectadores que deberán regirse por unos estrictos protocolos de salubridad. Me siento privilegiado por estar peleando y tener la oportunidad de ser campeón mundial nuevamente, dijo García, quien ostenta récord de 36 triunfos con 12 knockouts y 2 reveses, durante una conferencia virtual para promover el evento que será transmitido en vivo por sistema Pay Per View de Fox Sports. Nunca he sido el favorito durante mi carrera y estoy acostumbrado a jugar ese papel, simplemente tengo que subir al ring y ser el mismo de siempre, prepararme 100% mental y físicamente, ganar asalto por asalto y hacer los ajustes necesarios para salir victorioso, agregó el peleador que ha reinado en las 140 y en las 147 libras. García y Spence habían acordado pelear el pasado 25 de enero, pero en octubre de 2019 Spence tuvo un accidente mientras conducía su auto y detuvo su carrera momentáneamente. Luego de un largo proceso de recuperación, Spence está listo para tomar las cosas donde las dejó, después de victorias sobre Mikey García y Sean Porter. Pienso que Danny es de esos boxeadores que se crecen en el escenario, es un gran peleador, pero a pesar del accidente todavía soy el mejor en la división. Demostraré que soy un gran campeón y él es un gran oponente. Han hablado mucho de que me quitarán los títulos en mi casa andalas, pues que sepan que cada vez que peleo frente a mi gente logro el knockout o lanzo una blanqueada. Estoy 100% listo para cualquier cosa que Danny traiga a la mesa. Reconozco que tiene una quejada de piedra, pero al final del día haré lo que sea necesario para ganar la pelea, reaccionó Spence. Del otro lado, García sostuvo que las debilidades de Spence quedaron expuestas precisamente durante los combates contra Mikey García y Porter. Sus intenciones serán usarlas a su favor. Gracias por ver el video.